24 de abril hoy celebramos a san fidel sigmaringa evangelio de san juan capítulo 12 versículos del 44 al 50 en aquel tiempo exclamó jesús con fuerte voz el que cree en mí no cree en mí sino en aquel que me ha enviado el que me ve a mí ve a aquel que me ha enviado yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica yo no lo voy a condenar porque no he venido al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día porque yo no he hablado por mi cuenta sino que mi padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar y yo sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que hablo lo digo como el padre me lo ha dicho palabra del señor ahora hay luces potentes que nos llegan y deslumbran en tiempos de jesús las luces eran mucho más débiles pero mucho más necesarias ahora nos hemos acostumbrado a las luces artificiales y vivimos mucho más tiempo alumbrados por ellas que por la luz natural quizás por eso mismo no le damos importancia pero el día que por cualquier motivo se ha ido la luz nos sentimos inútiles pues casi nada puede funcionar computadoras aparatos cocina teléfonos motores agua nos sentimos perdidos quizás esto nos ayude a entender por qué cristo nos dice que él es la luz y que ha venido para que todo el que crea en él no viva en tinieblas sin él nada podemos hacer la luz manifiesta las obras cuando caminamos en la oscuridad tropezamos con todos los objetos y nos produce temor cuando caminamos en la luz aunque haya los mismos o peores obstáculos podemos sortearlos sin tropezar la luz ilumina esclarece ayuda con cristo podemos caminar y avanzar a pesar de que haya problemas y dificultades con cristo no tememos aunque estemos amenazados claro que hay quien prefiere vivir en las tinieblas al amparo de la oscuridad se dice la mentira se roba se engaña se vive una vida falsa y doble la luz viene a descubrir todas esas falsedades y descubre a quien hace el mal o vive la mentira no es que la luz condene sino que la luz pone en evidencia a quien hace el mal la luz fortalece esclarece y ayuda pero necesitamos dejarnos iluminar hoy pensemos en cristo como luz que nos ilumina a cada uno de nosotros donde quiera que este día vayamos sintamos ese resplandor que nos acompaña que nos ilumina y que nos hace discernir lo bueno de lo malo lo que ayuda une y fortalece cristo es nuestra luz cristo nos ilumina que hoy cristo sea verdaderamente la luz que ilumina tus pasos el señor te bendiga en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y Gracias por ver el video.